Manuela 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 Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela 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 Fernando Sí ¿Aquí también dormías con Isabel? Manuela Yo entiendo que estuve torpe En la casa con tu presentación y con todo esto, pero Creo que no es para tanto, ¿no? Bueno, Isabel y yo dormíamos en el dormitorio que ya mandé clausurar Te garantizo que mañana te voy a mostrar toda, toda esta casa Y realmente perdóname Lamento muchísimo que tu entrada a esta casa no haya sido tan feliz Yo también lo lamento Olvídate un poco de Teresa, de mis amigos Te aseguro que ellos te van a saber querer No sé si tanto como te quiero yo Pero te van a querer Olvídate No me preocupa tu hermana Ni tus amigos Fernando, fue terrible para mí llegar a esta casa Y ver ese retrato Fue terrible No entiendo, mi amor, pero... No, lo que tú no entiendes ¿Cómo yo voy a saber que tú te enamoraste de mí por lo que yo soy? Yo también puedo pensar Que te enamoraste de mí porque soy igual a Isabel Benigno Benigno, ¿me oye? Usted tiene que ponerse bien Tiene que curarse pronto Para declarar Me oye, Benigno Isabel Isabel lo va a recompensar Benigno Usted no puede morirse ahora Benigno Me oye, ¿verdad? Me oye No puedo, Rafael No puedo Será el marido de mi hija, como dice Será una buena persona Pero no puedo quererlo No puedo ¿Cómo vas a quererlo si apenas lo conoces? De apenas lo conozco No sé si voy a quererlo nunca Bueno, eso ya me parece un juicio un poquito apresurado Se portó muy mal con Manuela Cuando le ocultó que era un hombre casado Está bien Se portó muy mal, de acuerdo Pero luego tuvo algunas actitudes positivas, ¿verdad? ¿Cuáles? Agarrarse trompadas con Rudy Convertirnos en el asmerreír del pueblo, por favor A eso le llamas actitudes positivas No es así, no Algún día aprenderé No es como no digo que estoy mal Ese es Fernando se ofreció para levantar la hipoteca de esta casa sin que tú lo supieras Y además también para hacerse cargo de toda necesidad que surge Alguna gente cree Que con dinero se puede arreglar todo Pero eso no es para mí, Rafael No lo es Está servido, señora Gracias Gracias ¿Quiere que le sirva? No, no Gracias ¿Cómo te llamas? Celeste Soy la mucama de adentro ¿Hace mucho tiempo que estás acá? Bastante ¿No quiere que le guarde la ropa? No, no Déjalo, hago yo misma Porque así sé donde guardo las cosas Mire que tengo práctica, ¿eh? La señora Isabel estaba muy conforme conmigo Qué bueno Le traje dulce de frutillas El preferido de la señora Isabel ¿Sabes lo que pasa? Que a mí las frutillas no me gustan Me hacen mal ¿Te lo puedes llevar? Sí, sí ¿Dese algo más? No, no Gracias Bueno, cualquier cosa me llama con el timbre Permiso O sea, me puede sonar romántico eso de conocerse en Roma, casarse escondidas Pero a mí me da un poco de tristeza lo de Manuela A usted le da tristeza y a mí me da envidia Mariana, ¿qué es lo que envidia? Ay, la riqueza, tía Dicen que Fernando tiene una casa maravillosa Que más que casa parece un palacio Y en cuanto me inviten yo pienso ir a visitarlos Me muero de ganas de conocer esa casa Bueno, cuando te cases con Gustavo tendrás una casa similar No ¿No se van a casar? No, eso no lo tengo decidido Pero sé que con Gustavo nunca voy a tener una casa como esa ¿Qué tonterías dices? El edificio donde vive es, como ustedes dicen, espectacular Tía, ¿está dispuesta a oír una revelación desagradable? ¿Qué pasa? Gustavo es más pobre que una rata El padre es el portero de ese edificio espectacular ¿Qué usted dice? Sí, sí, a Roma Bueno, yo preferiría un vuelo directo Está bien Está bien, si hay que hacer escala, buscarlo en Madrid Sí ¿Cómo? ¿Lista de espera? ¿Pero qué pasa? ¿A todo el mundo se le ha dado por viajar ahora? Mira, Andrea, yo le pido, por favor, que se ocupe de mi tema Sí, sí Bueno, muchas gracias Hasta luego ¿Se va de viaje, señor? Sí, me voy de viaje, me voy a Roma Pero aparentemente no hay pasaje, no sé qué pasa ¿Y cuándo quiere viajar usted? ¿Cuánto antes? Quería pedirte perdón por lo de anoche Para de veras una torpeza de mi parte Lo que pasa es que yo siento que... Y lo que pasa es que soy muy parecida a Isabel ¿Parecida? Eres idéntica O por lo menos idéntica a la Isabel de hace unos 10 años Son como dos gotas de agua, es impresionante Y ahora que te miro de día Pero es todavía más parecida Esto es increíble Perdón, yo pregunto ¿Por qué no dejas que te ayude Celeste? ¿Es tan aburrido ordenar? A mí me gusta Bueno, pero... Está bien ¿Y el resto? ¿Cuándo llega? ¿El resto de qué? ¿El resto de la ropa? Bueno, esta es toda mi ropa Bueno, la ropa que uso ¡Ay, tesoro, mi vida! Pero tenemos que salir urgente de compra, mi amor ¿Por qué este juguete que tienes? Bueno, no te ofendas, pero es un poquito precario Es la ropa que uso Bueno, mi amor, es la ropa que usabas en cañada seca Pero ahora te tenés que vestir como la mujer de Fernando Salinas Mi hermanito, que no es poco decir ¡Ay, qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Qué pelo tan divino! ¡No lo puedo negar! Gracias ¿Pero querés que te dé un consejo? Tenemos que ir a lo de Antoine Y te hace una permanente, hace el pelo flu, con movimiento, modernoso ¿Qué te parece? Es que me gusta así Bueno, mi vida, te quiero decir algo Ya que eres tan hermosa como Isabel ¿Por qué no te aprovechas y te vistes tan elegante como ella? ¡Eh, tesoro! ¡Divina, rubia! Mi vida, cuenta conmigo para lo que sea Estoy a tu entera disposición Gracias ¡Vay, preciosura! A mí me gusta el cabello largo Pero señora, ¿cómo piensa usted que este hombre puede presentarse a declarar en un juicio? No, yo no digo ahora, doctor Yo digo dentro de unos días Bueno, mire, mire De aquí a que él pueda dejar el hospital Van a pasar más que unos días ¿Cuánto? No sé Un mes, dos O quizás nunca, señora Este hombre está muy mal Entonces Señora Aunque él fuera a declarar ¿Usted cree que con el estado de alcoholismo que este hombre tiene ¿Algún jurado podría considerarlo como un testigo válido? ¿Algún jurado podría considerarlo como un testigo válido? Por exceso de trabajo No me gusta trabajar No es necesario que me lo digas En los meses que llevas aquí No te han lavado ni los calzones Siempre tuve gente que no hacía por mí Ya me di cuenta Por las manos Eran tan suaves mis manos Manos de malcriada Jacinta He decidido volver a mi casa Al final te has decidido Necesito el dinero para la operación No quiero que nadie me vea Hasta que vuelva a ser la de antes Y cuando vuelvas a ser tan bella como antes Te aparecerás ante todos Para que ellos Se postren A tus pies Más bien se van a horrorizar Ni siquiera mi voz Es la misma Se van a asustar ¿Por qué? Porque creen que he muerto Me han enterrado Y los muertos No son nunca bienvenidos Isabel Pero a mí no me importa Yo voy a volver Aunque no quieran Y voy a ser Tan importante como era antes Y todos Se van a postrar Ante mí Les guste O no les guste ¿Sabes por qué? Porque yo siempre estaré presente En esa casa Bueno Benigno Yo ahora me tengo que ir Pero le prometo Que pronto voy a volver A visitarlo Por favor Sáqueme de acá Quiero volver a mi casa ¿A su casa? Sí Quiero volver a mi casa Sí Es que yo no puedo sacarlo No me dan nada de tomar Necesito tomar una copa Por favor Sáqueme de aquí Bueno Yo le prometo Que voy a hacer todo lo posible Para sacarlo de aquí Y para darle también una copita Pero usted me tiene que prometer Que me va a ayudar Todo lo que usted me diga Lo voy a hacer Sáqueme de aquí Sí, sí, sí Tranquilo 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 Si usted se queda tranquilo Los médicos van a pensar Que está curado Y mientras yo Hago lo posible Para sacarlo de aquí Y llevarlo a su casa Usted ya puede ir pensando Lo que va a declarar Frente a los abogados ¿Sí? ¿Cómo? Ven ¿Ves? Este es el pasillo Que da los dormitorios principales Y esa es la... Es una zona clausurada ¿Por qué? Bueno, porque era Nuestro dormitorio Digo, el dormitorio De Isabel y de mí Sí, sí Ahí a la derecha Es el dormitorio de Bernarda Nuestra mamá de llaves ¿Y por qué tan cerca? No, fue un pedido Expreso de Isabel Ahí A la izquierda Es el dormitorio De mi hermana Teresa Ahí está Es una salita Es... Yo te diría que... Bueno, esto vendría a ser una especie de... Salita íntima ¿Por qué? Bueno, porque acá la familia Salina cuenta sus secretos Es más, cuando Teresa y yo éramos chicos Planeábamos todos los desastres aquí Me gusta más este lugar que la sala principal Bueno, lo que pasa es que tu entrada a la sala principal fue bastante nefasta y... Quieres pedirte perdón Bueno No hablemos más de eso Mi rey Igual quiero que sepas que... Llama a Andrea a retirar ese retrato de allí ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Sabes que yo también te quiero mucho? Y que tú eres mi reina Pero ahora... Mi reina se va a quedar un ratito aquí sola Recorriendo la casa O mejor yo Tu casa Y yo voy al despacho a trabajar un rato ¿Sí? Sí Sí La quiero mucho Yo también Qué lindo es Buena a conocer 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 Si no sabías que tenías tu lugar de trabajo Por favor, ven, pasa, pasa Adelante Qué lugar tan lindo Y aparte que sea el lugar de trabajo Y que sea tuyo, qué lindo Bueno, mío Mío y tuyo Esta casa te pertenece también Bueno, bueno, te dejo trabajar Bueno, mi amor Yo voy a seguir recorriendo la casa Sí, ya Yo voy a seguir recorriendo la casa Filia, filia mía Filia mía Filia mía Filia, el cuore, el cuore me lo decía Que volvería Pero suélteme Y filia mía lo sabía Yo lo sapego Lo sapego Filia mía Filia mía Filia mía Filia mía Emanuela, mi esposa Mi esposa Perdón 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 Está bien, está bien Está bien, lo entiendo Lo entiendo Bernarda Bernarda, vaya Vaya a descansar, Bernarda Perdón Sí Sí, señora Permiso Ay, no, no Perdón Perdón Un ¿Qué te han hecho, amore mío? Amore mío. Isabel, te lo lloro. Esa mujer se va a arrepentir de haber ocupado tu lugar. Esa mujer se va a arrepentir de haber ocupado tu lugar. La Bernarda trabajó toda su vida en lo de la familia Guerrero antes de que Isabel naciera y la adoraba. Me asusté mucho. Esa mujer estaba como loca. Me decía hija, hija. Es que Bernarda nunca pudo tener familia y siempre se hizo la fantasía de que Isabel era su hija. ¿Cómo se debe haber sentido cuando Isabel murió? Costó mucho admitirlo. Hizo de todo hasta que nos volvió locos a todos nosotros en esta casa. ¿Y qué hacía? Que no hacía. Buscaba hospitales, llamaba a gendarmería anónimamente hasta que, bueno, suspendieron la búsqueda. ¿Y después? Después, cuando encontraron el cuerpo de Isabel, tuvo que rendirse ante la evidencia. Qué terrible. Fernando, esa señora está un poco loca, ¿verdad? Manuela, es una pobre mujer que lo único que tuvo en su vida fue el amor de Isabel. Manuela, mi amor. Lo siento tan. Fernando, no me gusta que me confundan con una muerta. La señorita Bernarda lloraba y lloraba, no paraba. ¿Lloraba? Sí. Y la señora Isabel, quiero decir, la señora Manuela, estaba pálida, parecía un fantasma. Ay, ¿no me vas a decir que Bernarda creyó en serio que la señora Isabel resucitó? No sé, pero de Bernarda pienso cualquier cosa. Está cada día más chiflada, eso sí. Ay, a mí me da una pena. Pobre señorita Bernarda. Más lástima le tendría que dar la señora Manuela, que debe pensar que se metió en una casa de locos. Sí, sí. ¿Y si la echan, la señorita Bernarda? No, lo dudo. Yo también lo dudo. Bueno, el señor le tiene mucho afecto. Y la señora Teresa también, ¿eh? Eh, no, no te olvides de una cosa. Que la nueva patrona es otra. Y después de lo que pasó hoy, no sé, chicas, a mí se me hace que... que la nueva patrona no va a tener mucho carácter para llevar adelante esta casa. Es cierto. Lío, ¿qué haces? ¡Qué rico! Vamos a ver, ahí está. ¿Quién será? ¡Negro! ¡Negro, no grite! ¡Va atrás, negro! Nos manda Albornoz. ¿Ara? Tenemos orden de acompañarnos hasta Buenos Aires. Ustedes son dos, ¿no? Somos dos. Acorazánimos. Albornoz aconsejó salir cuanto antes. ¿Dónde está la otra? Adentro. Albornoz. Gracias, chela. De nada. Mi dieta siempre la rompo. Dios mío, qué delicia es esta. Dios mío, señor. Ah, gracias. Bueno, voy a cometer el pecado. Fer, no, ahora hablando en serio. Estuvimos hablando con Leopoldo que, bueno, que es hora que nos vayamos a nuestra casa, ¿no? ¿Qué te parece? En realidad, la culpa es mía. Yo ya me había olvidado que yo tenía en casa. Qué amoroso. Este es mi hermanito. No, pero sobre todo ahora que vamos a tener un hijo y que... ...vamos a tener que dar cierta sensación de pertenencia, ¿no crees? Bueno, si hablan por pertenencia, esta casa es tan pobre de Teresa como mía, ¿no? Tal vez ellos quieren estar solos. ¿Solo, Manuela? Por Dios, a Leopoldo le encanta estar con gente. Igual que a ti, mi amor. Perdón, señora. ¿Prefiere si abrís usted? Lorenzo. Señor. La señora Manuela no toma vino. Ah. Bien. ¿Y a ti, Manuela? ¿Te gusta la gente? Ah. Sí, ¿te gusta la gente? La gente. Bueno, hay veces que la gente me gusta y hay veces que no. Qué linda, como a todo el mundo. Yo te pregunto si te gusta la vida social. Bueno, en realidad... ...en el pueblo no hay mucha vida social. La vida del pueblo es distinta. Claro. Ya me veo que con esto que dices se acabaron las fiestas en esta casa. ¿Qué fiesta? Isabel hacía fiestas por cualquier acontecimiento. Cualquier cosa hacía una fiesta. El día del amigo, el día de la raza... El día de la oreja, de la rana, de los enamorados, de la madre, del tío. ¿Te acuerdas, Fer, cómo nos divertíamos? Sí. Sí, Tere, me acuerdo. ¿Qué te parece si pasamos a la sala a tomar un café? Bueno. Vamos. Ay, me tomí toda la torta. Ay, Dios mío. Estoy arrepentida. Vamos. Andréa, escúchame una cosa. Hace 15 días que usted me está diciendo lo mismo, que no hay pasaje. ¿Pero qué pasa? ¿A todos los argentinos se les ha dado por emigrar? Un momento. Bueno, yo lo tengo que dejar ahora. Por favor, le pido, ocúpese de mi tema. Yo la semana que viene sí o sí tengo que viajar. Bueno, muy bien. Ok. Hasta luego. Un pasaje, un pasaje de Italia. Tanto problema, por un pasaje. Hola. Sí, perdón. ¿No me conoces? No. Soy Elisa, la hermana de Rosario. Ah, sí. Claro, yo no te he visto personalmente. He visto una foto tuya. Ahora me acuerdo. Pero ¿no estabas en Italia? Acabo de llegar. Qué bien. ¿No me haces pasar? Sí, sí, perdón. Perdón, adelante. Y tu casa donde vives con Teresa. Es muy linda. Sí, es un precioso departamento. Como todo lo que adquieren Los Salinas. Todo es precioso. La casa es preciosa. Tú eres preciosa. Yo soy preciosa. Yo no me siento como algo que hayan comprado Los Salinas. Yo sí. Bueno, en realidad, cuando nos casamos con Teresa, pensé que ella se casaba conmigo por amor. ¿Y no fue así? Sí. Pero hubiera pagado cualquier costo con tal de conseguirme. ¿En serio? Sí. Yo me di cuenta a pocos días de casarme con ella. Me acuerdo que estábamos en un remate de antigüedades y también estaba una amiga de ella y había una lámpara. Por supuesto que pagó un precio disparatado con tal de que ella fuera la que la comprara y no la amiga. No puede ser. Sí. Los Salinas son así. Son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que ellos quieran. Sí. No te tomes todo tan... Yo acostumbro a tomarme un poco la vida en broma. Mejor es. No te tomes todo tan... Sí. 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 Así que le conté toda la verdad ¿Y esa qué dijo? Al principio se enojó muchísimo No es para mí La muchacha creía que su novia era un potentado Y se enteró que era el hijo del portero Pero lo que más la enojó fue la mentira Dijo que no quería verme nunca más Pero luego aflujó ¿Y ahora? Y ahora la quiero, papá La quiero de verdad Pero no tengo nada que ofrecerle ¿Lo quieres por ahora? Pero si tú te empeñas Si realmente tú te empeñas, Gustavo Yo voy a ayudarte ¿Cómo, papá? Tu madre dejó un dinero para ti que yo jamás he tocado ¿Un dinero? ¿Pero cómo no lo habías dicho antes? Porque hasta ahora nunca demostraste merecerlo ¿Y cuánto es, papá? No es una fortuna, te imaginarás que Nosotros nunca fuimos gente de dinero Sí, bueno, pero más o menos Mucho más De lo que tenía yo cuando me casé con tu madre ¿Y tú crees que alcanzará como para... Lo suficiente como para que te puedas iniciar en algo Qué bueno, viejo Pero eso es historia antigua, Fernando No importa si pasaron uno o diez años Tú me dijiste que habías entregado a Manuel esa carta en Roma Y ahora descubro que faltaste a la verdad Es cierto Es cierto ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, la verdad es que En ese momento cuando Isabel estaba enferma No pude soportar que la traicionaras ¿Y te convertiste en juez de mis sentimientos? No, no, Fernando, te pido disculpas Estuve mal, lo sé Pero también es cierto que yo conocí a Isabel antes que tú Y que la quise mucho ¿Dónde está esa carta? La rompí Tendría que sacarte de esta sociedad Pero a patadas tendría que sacarte Después me arrepentí Es más Muchas veces quise contártelo ¿Y sabe qué? Estuve miedo a tu reacción Yo sé que es tarde ya, ¿no? Pero Me podría perdonar Yo sé que es tarde ya, ¿no? Yo sé que es tarde ya, ¿no? Pero a patadas tendría que ir a mí Pero a patadas tendría que estar en la parte Pero a patadas tendría que ir a mí Pero a patadas tendría que ir a mí Y ya, ¿no? Manuela, Manuela, como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela, como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela, tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso con nadie, porque cada día me espera, la altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.